¡Ajá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Eso que tú piensas ha tocado mi corazón En la vida todo se acaba y el amor viene y se va Y yo sé tu amor es tan grande que nunca se acabará Por eso te pido que me des un beso Y con eso pienso darte todo mi corazón Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga Amor con amor se paga ¡Suscríbete! 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 Mi corazón es para ti Amor con amor se paga Si es verdad que tú me quieres Yo te doy mi corazón Amor con amor se paga Sin ti la vida no es nada ¡Me voy! ¡Me voy!